El UI Green Metric es una iniciativa de la Universidad de Indonesia lanzada en el año 2010 que tiene como objetivo proporcionar el resultado de una encuesta en línea sobre la situación actual y las políticas relacionadas con campus verdes y sostenibilidad en las universidades de todo el mundo. Que puedan resolver el problema del cambio climático y también del calentamiento global y nosotros queremos lograr los objetivos de desarrollo sostenibles. Eso es lo que yo pienso que es lo mejor que estamos logrando cuando hacen la presentación. No me siento muy feliz, nosotros venimos siempre y nosotros también nos damos cuenta que tenemos que seguir y eso funciona. Yo doy gracias a cada uno de ustedes por la inspiración y también el interés. En Ecuador he visitado tres universidades, en la Universidad de Chimborazo, en la Universidad de San Francisco de Quito y ahora en Tulcán, en UPEC, yo sé que siempre hay mucha inspiración, que ellos están creando nuevas cosas, que se están comenzando a ver. Por ejemplo, también en el Chimborazo yo visité ese lugar donde ellos hacen investigación en Chimborazo, en las montañas de Chimborazo con todas las facilidades. La Universidad de San Francisco han investigado en Galápagos, en donde la ecología y la biodiversidad, ellos que están implementando esa investigación y se está realizando. Y ahora en Tulcán estamos dándonos cuenta que la implementación es única. Se trata del Quinto Encuentro Nacional de Universidades que forman parte del ranking, cuyo objetivo es debatir sobre las respuestas efectivas a los retos de la sostenibilidad, explorando oportunidades para la innovación conjunta y la transferencia de buenas prácticas entre universidades y hacia la sociedad. Hoy por hoy somos alrededor de 15 universidades del Ecuador, en el mundo somos 1.300 universidades, pero sin lugar a dudas que nos llena de orgullo como comunidad universitaria. Tener esa iniciativa con universidades hermanas, como son la técnica del norte, acá en la región norte, y justamente proyectarnos hacia un mundo más justo, socialmente equitativo, económicamente activo, y que por sobre todas las cosas genere un espacio y un impacto en la calidad de vida. Porque estamos haciendo un mundo mejor. Recordemos que la sostenibilidad tiene tres dimensiones, la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. Y nosotros creemos que desde la academia podemos llegar a esa factibilidad, a esa sostenibilidad desde lo económico, desde lo ambiental, pero si no llegamos a la dimensión social, creo que no estaríamos haciendo nada. Y esa es la importancia de que la academia esté liderando estos procesos. Bueno, creo que la familia universitaria lo ha demostrado en todos los eventos, en todas las actividades que se realizan, lo va haciendo de manera muy positiva. Y creo que la credibilidad que está ganando nuestra universidad a nivel nacional es notoria y están las muestras, los resultados a la vista de toda la sociedad. Esta red global incluye en la actualidad a 1.183 universidades de 84 países, todas dedicadas a la lucha contra el cambio climático, la conservación de la energía y el agua, mediante la investigación, la innovación y la extensión. Realmente es un gusto gigantesco que las universidades a nivel general en Ecuador estemos mucho más comprometidas y evidenciando cada vez más el arduo trabajo que hacemos participando en estos eventos internacionales, y no solo los eventos, sino mostrando los resultados que tenemos en las diferentes áreas que nosotros trabajamos. Realmente es un gusto que cada vez más universidades participen y que mostremos todas esas buenas prácticas a nivel internacional. Yo creo que hemos avanzado muchísimo y de hecho hay mucho trabajo que se hace y quizás hay que ponerlo en la palestra. Por eso es muy importante que realmente las instituciones nos involucremos en ese tipo de esfuerzos, que realmente las instituciones empecemos a trabajar reportando las buenas prácticas que tenemos, las buenas prácticas que hacemos, y que todo eso sea visible a nivel internacional. Todos esos esfuerzos van a hacer que nos demos cuenta que aún hay muchas áreas de mejora, muchas áreas donde podemos trabajar más y poner en marcha el talento que tenemos como instituciones a nivel de educación superior. Bueno, desde Greenmetrics está en Ecuador, de hecho, como SPOL estamos participando en el 2010, y cada vez más se han venido uniendo más instituciones, pero como Politécnica estamos desde el 2010 participando en este ranking. Totalmente, para lograr éxito en esta reportería definitivamente hay que involucrar a todos los estamentos, la parte de gestión, la parte de vinculación, investigación y definitivamente la parte de docencia. Y gracias a todo ese trabajo en equipo, realmente nosotros podemos mostrar los buenos resultados que hemos tenido. Definitivamente es un trabajo en equipo. El Greenmetrics clasifica a las universidades de todo el mundo según su compromiso y desempeño en gestión ambiental, ranking que se centra en medir cómo las instituciones educativas implementan y manejan sus campus en términos de medio ambiente y sostenibilidad. Es excelente, yo me llevo mucha motivación hoy porque son varias las universidades que muestran su deseo de formar parte de herramientas de diagnóstico como UI Greenmetrics. Ahora hay bastantes de estas herramientas, pero todas esas nos guían para que podamos identificar las oportunidades para mejorar nuestro desempeño de sostenibilidad en la universidad. Y claro, la universidad es un agente de cambio, es muy importante que todos estemos atentos a los nuevos cambios y las nuevas cosas que podemos hacer en sostenibilidad. Sí, bueno, nosotros nos hemos comprometido con la sostenibilidad ya hace varios años. En 2011 se inició la oficina de sostenibilidad en la universidad. UI Greenmetrics participamos alguna vez en 2018 y la retomamos el año anterior. Entonces, como les decía, es una herramienta muy importante que nos hace entender cómo podemos mejorar el desempeño en el campus. Y nos ha ayudado a mejorar, por ejemplo, incluir ciertas ideas nuevas en nuestras políticas de sostenibilidad, cómo podemos cambiar, cómo podemos institucionalizar algunas acciones para que nosotros podamos tener un menor impacto ambiental, mejorar nuestro desempeño ambiental como universidad. Sí, en realidad, nosotros, nuestra ideología en la universidad es que la sostenibilidad está regada en muchos ámbitos de la universidad. Entonces, nos importa bastante el engagement que puedan tener los estudiantes, la comunidad en general. Pero también nos preocupamos de entender cómo está la sostenibilidad regada en los proyectos de investigación. Nosotros tenemos en la universidad tres laboratorios vivos para investigar la sostenibilidad y la biodiversidad. Tenemos en Galápagos, en Tandayapa y en Tiputini. Entonces, ha permitido explorar bastante desde el tema biológico, desde el tema de conservación y diversidad, la sostenibilidad. Tenemos 134 investigadores activos en sostenibilidad. Todos los departamentos académicos tienen proyectos declarados con sostenibilidad, están conectados con los EDS. Entonces, eso nos hace ver ese compromiso que tú mencionabas de la comunidad con la sostenibilidad y también cómo incluimos en el currículum académico, en las clases, cómo es un tema transversal que se maneja dentro de la universidad. Este evento se desarrolló en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, catalogada como la segunda más sostenible del Ecuador, que invita a reflexionar sobre la hoja de ruta estratégica que guiará hacia las prácticas sostenibles, abriendo la puerta al análisis de desafíos ambientales, sociales y económicos. ¡Gracias!